Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas, y si no me conoces, me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en la quinta misión de Halo 3 ODST, para nosotros es New Mombasa Police Department Headquarters, o básicamente el departamento de policía de Nueva Mombasa, pero lo vamos a hacer desde Boulevard Kisingo. Acuérdate que nosotros hicimos en orden inverso lo que es Punto Alpha Oni y Boulevard Kisingo, entonces desde el punto de control de Boulevard Kisingo nosotros vamos a dirigirnos hacia el departamento de policía, nada más que esto es un poco más complicado de lo que debería de hacerse. En este punto recuerda que tú debes de tener tu mongoose, como te enseñó a obtenerlo, si tienes tu mongoose simplemente ven por él y toma esta ruta, como yo lamentablemente no tengo mi mongoose porque lo estoy haciendo desde un punto de control distinto, voy a tener que dirigirme hacia otro lado. Como puedes ver, el compás me indica que vaya hacia allá, pero hacia allá es el punto Alpha Oni, y ese pues como ya lo hicimos simplemente es dirigirnos ahora al departamento de policía. Y no hay pierde, honestamente, si tú tienes tu mongoose, esto no debería de causarte ningún problema, simplemente tendrías que venir aquí rápido. Yo aquí como voy a pie me va a costar un poco de trabajo, espero no despertar sospechas de ese Hunter, parece que todo va bien. Y ahora simplemente vamos a seguir. Como puedes ver, solo es venir por aquí sin ningún problema. Este, tengo el tiempo para activado, eso es porque vengo desde la misión anterior. Y parece que no va a haber enemigos en esta zona, eso es bueno. Aquí si ves que hay enemigos, brutes o cosas así, vente por este lado. A veces igual hay un ghost aquí, igual parece que tuvimos suerte y no lo activamos, entonces todo va excelente. Y esto básicamente es la calle de Mombasa, de, de, ¿cómo se llama esta misión? De Punto Alpha Oni, pero en lugar de ir a Punto Alpha Oni vamos a ir al, al departamento de policía. Quiero dejar muy en claro todo eso, porque Halo 3 ODCT es un mundo abierto, entonces, así es como funciona. O sea, tú puedes agarrar las misiones en el orden que quieras. Y bueno, vamos a darle. El tiempo para de jefatura de policía es de 10 minutos, vamos a hacerlo en la agendaria y sin ningún problema. Bueno, primero que nada, recarga tu sniper, nada más tiene una bala. Después vamos a venir por aquí y vamos a tener mucha confianza. Vamos a ignorar a todos los enemigos del principio, ¿ok? Vamos a venir por aquí, brincamos, después brincamos por acá. Saca el sniper y puedes hacer un gun launch o simplemente agarrar a sniperazos al brute para que se muera. Si un grunt saca a su modo granada, igual, matalo. También vamos a matar al de la torreta. Y si te bajan vida, no te preocupes, simplemente brinca y agarra este paquete de vida que está aquí. Después lanza una granada ahí, mata a ese sujeto, mata a ese sujeto. Y si viene otro, también mátalo. Después vamos a disparar aquí para alertar a los enemigos. Y vamos a esperar aquí unos 5 segundos. 3, 4, 5. Esto es para que los brutes que vienen aquí se muevan. Después brincamos y ahora simplemente lo que vamos a hacer es brincar y matar a ese vato con la carabina. Y esquivar a las carabinas. Tira el sniper, no lo vamos a necesitar. Paquete de vida, vamos a venir por aquí y también te va a dar un poco de control. Agarra a estar, esta granada es importante. Tira, ponte el tiro porque a ver, sniper allá, sniper allá, sniper allá, sniper allá, sniper acá también. Y aparte de esos snipers, va a haber este sujeto de la torreta. También lo vamos a matar. Son dos cuestiones de saber dónde están los francotiradores. Ahora aquí, presta atención. Granada, sniper, brinco, granada. Y continúo. Si este sujeto sobrevive, lo puedes agarrar a pistolazos. Después, pistola de plasma, granada. Pistola de plasma. Distracción a este sujeto. La pistola de plasma es para dispararle al brute con torreta. Y noquearlo por un momento. Y agarramos, como puedes ver, paquete de vida, pistola sin ningún problema. Después, pistola de sujeto. Pistola de sujeto. Pistola de sujeto también. Muy bien. Agarramos las armas, rifle de A's y... Metremos esto. El rifle de A's con la mayor cantidad de balas que puedas. Y ahora aquí simplemente vas a empezar a caminar y usar el rifle de A's, matando a los enemigos. Ten cuidado, no te vayas a caer. Y ahorita cuento a que el pedroga se cae. Aquí es más fácil traer el rifle de A's que el sniper de los humanos. Por alguna razón es más fácil matar enemigos con el sniper. Se nos fue este sujeto con el rifle de A's, perdón. Vamos a seguir. Simplemente snipeando. A ver los enemigos que veamos. Cuando caigamos aquí, vamos a empezar a usar ya las armas que traemos. Buscamos a Dodge. Aquí, importante, buscamos a Dodge. Y le decimos, hola Dodge, ¿cómo estás? Dame tu láser Spartan. Este sujeto que está en la torreta, lo corremos de ahí. Y pon atención. Viene Phantom y le vamos a disparar cuatro veces. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Le vamos a disparar en sus turbinas. Listo. Ya que se muere, soltamos y usamos el láser Spartan para matar a este sujeto. Ese Phantom sale al azar, ¿ok? Vamos a traer ahora estas armas. Deja un cañón aquí. Lo vamos a usar ahorita. Después de matar al primer Phantom, ese sale al azar, va a venir otro por ahí. Entonces, vamos a estar campeando en esta zona, preparándonos para ese otro Phantom. Mientras tanto, vamos a matar a Banshees. Guau, lo fallé. Bien, el Phantom. Atento. Uno, dos disparos. Ok, aquí la regué. Porque lo hice demasiado lento. ¿Quieres que ese Phantom no tire enemigos? Y de hecho yo estaba parado en esta caja. Y hay que pararnos en la caja de aquí. Bueno, estas cositas que están acá. Voy a esperar a que venga el Phantom. Creo que puedo matar a ese Banshees antes de que llegue. Sí, viene. Uno, dos. Le bajamos vida. Y después, un tercer disparo. Brinco. Agarro esto de aquí. Y después cuatro. Dos, tres, cuatro. Si necesitas más de cuatro, hazlo. Y ahora aquí, puede que tengamos un poco de mala suerte. Y los enemigos se empiecen a bajar. Si te quedas sin balas del... Del láser esparta, no te preocupes. Ven por acá. Le voy a dar un arma a Vok. Una mejor arma, se la voy a dar a Vok. Que es una Rocket. Tú no me preocupes. Ahorita vamos a conseguir más Rockets. De hecho, aquí están. Agarramos Rockets y vamos a seguir. Aquí hay que ponernos a... A ver por dónde va a llegar el siguiente Phantom. Guau, eso estuvo cerca. Lo que estoy haciendo es reunir todas las torretas. Para saber dónde van a venir. Mientras mis aliados están dedicándose a matar a los Grunts y a los Brutes. Pueden, por favor, matar al Grunt. Muchas gracias. Ya vemos que viene ese Phantom. Entonces, me preparo. Y aquí simplemente hay que esperar. Este Phantom igual es al azar. Aquí igual le vamos a... Vamos a esperar a que se detenga y le vamos a disparar. Porque si... Por ahora es inmortal, se puede decir. Entonces, esperamos, esperamos. Ya se detuvo. Y lo destruimos. Y ahora sí volvemos a matar Banshees. Hay que volver a ponernos a vigilar por dónde vienen los... Los enemigos. Preparando aquí todas las armas. Si me voy a quedar sin Spartan. Vamos a ir por el tercer láser Spartan. Este está acá atrás. Quería haber escuchado un Phantom. Voy a tener que borrarte esa sonrisa de la cara. Wow, no quise disparar eso. Vamos a seguir. Se muere. Aquí simplemente hay que matar a todos los Banshees a puro láser Spartan. ¿Ok? Ya viene este por el lado izquierdo. Vamos a prepararnos. Ya vamos a disparar unas cinco veces. Con eso es más que suficiente. Va a venir otro más. Vamos a preparar. Espera un poco. Ya se frenó. Le vamos a disparar igual unas cinco veces. Y va a explotar. Y ahora aquí vamos a seguir matando Banshees. Vamos a guardar una de las torretas con munición. A ver esta que tiene. Esta que tiene siete la voy a guardar. Todavía no la voy a gastar. Y ya nada más voy a dejar que mis aliados hagan su trabajo. Esta tiene tres así que no pasa nada. Dos. Aquí yo me voy a esperar a que mis aliados se encarguen de los Banshees. Yo me voy a preparar acá. Porque vamos a matar al último Phantom que viene por aquí. Y se muere. Aquí siempre viendo de que el Phantom pueda venir. Wow. Eso estuvo cerca de matarme a mí. Muy, muy cerca. Preparándonos por cualquier cosa de que venga el Phantom. ¿Quieres guardar balas del arroque? No te gastes todas en los Banshees. Ahí viene. Entonces me preparo aquí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todo al Phantom. Y ya que explota. Si queda algún Brut vivo. Lo vas a matar con las rockets que te dije que guardaras. Y ahora que se mueren todos, ahora sí venimos. No nos importan mucho los Banshees. Simplemente hay que esperar. Y cuando viene el último Phantom, ya acabamos. Y esto fue Jefatura de Policía en tiempo par. También me pasa mucho trabajo. Si recuerdas cómo va esta misión, está muy, muy chido. Pero yo lo voy a brincar. Y bueno, ahí está, en tiempo par. Espero que te haya gustado. Ya sabes, yo soy Pedro Agas. Y nos vemos después. ¡Suscríbete al canal!